¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué rápido se están pasando los días! Para este miércoles tendremos muy buen tiempo en la mayor parte del país, con cielo despejado en el área central y un poco más de nubosidad al norte. Eso sí, las temperaturas por la mañana serán bastante bajas al sur de la región pampeana. También en la Patagonia, pero por la tarde van a ir aumentando poco a poco. En la provincia de Córdoba a preparar un abrigo para las primeras horas del día. Por más de que nos quedemos en casa, las mínimas van a ser entre 6, 7 y hasta 8 grados. Y por la tarde van a ir aumentando entre los 23, 24 y 25. En relación al estado del cielo, estará despejado en el centro y para el sur, siglo parcialmente nublado. No se esperan lluvias para los próximos días y sí, muy buen tiempo. Para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!